Vamos ahora a los campeonatos de España. Benjamín Alevín Infantil de Golf en el complejo Lumine Golf, el afamado complejo tarraconense, que despliega su mejor juego con la disputa de la segunda jornada en este campeonato para las tres categorías, tanto masculino como femenino. Nuestros representantes, los ocho de la cañada, aguantan el tipo como auténticos campeones en una cita que se extiende hasta el 28 de junio con la participación de 384 niños y niñas de todos los rincones de la geografía española. Tras el desarrollo de la primera ronda, este jueves comenzaba lo bueno porque ya se empieza a vislumbrar a los golfistas que lucharán por el título de campeones tanto en los cuadros masculinos como femeninos en la gran fiesta del Golf Juvenil Español, con la participación de 384 niños y niñas de todos los rincones de la geografía española, entre ellos ocho alumnos de la Escuela Municipal de Golf La Cañada. Tras la primera jornada, los resultados para los del Club Municipal La Cañada en categoría Benjamín han sido muy buenos, ocupando la parte media-alta de la clasificación. Pablo Moreno y Luis del Rosal finalizaron empatados en la 44 posición, mientras que Andrés Lara está en la 45. Por otro lado, en categoría Alevín, Cristóbal Baro y Manuel Martín lo están haciendo muy bien, finalizando la primera ronda empatados en la posición número 86. Por su parte, en infantiles, Almudena Agüera, Julia Sánchez y Marta Aguilar lo han bordado en su primera jornada. Puesto 24 para Julia Sánchez, 80-80. Puesto 45 para Almudena Agüera, 88-88. Y puesto 49 para Marta Aguilar, 92-92. Irene Lara y Sonia Collado, las entrenadoras de la Escuela Municipal La Cañada, que acompañan a la expedición de golfistas de base. Están muy contentas por cómo están desarrollando su juego, pero lo más importante, han destacado, es la experiencia que están cogiendo todos los chicos en un campeonato de España de máximo nivel.